Ramos de flores, mensajes y hasta canciones. Decenas de personas continúan desfilando ante el hospital en el que se encuentra ingresado el expresidente sudafricano Nelson Mandela en Pretoria. Su estado es crítico desde el domingo. Según la prensa local, Mandela respira de forma asistida y el funcionamiento de sus riñones es muy bajo. Salí a correr esta mañana, dice este señor. Y vine hasta aquí para rendir homenaje al mejor hombre del mundo. No me esperaba esto. Tenemos que aceptarlo, en lugar de llorar, explica este otro. Celebremos el legado de este viejo hombre. Él es nuestro héroe. La familia del expresidente se reunió ayer en Kunu, donde Mandela tiene una casa. Según algunas fuentes, la familia se encontraría dividida respecto al lugar en el que deberían descansar sus restos. A la familia se encontraría dividida en el que deberían descansar sus solos. ¡Gracias!